Fueron, si usted se da cuenta, las vallas fueron inauguradas en la semana electoral. Ninguna de las vallas cuenta con contratista, valor del contrato, fecha de ejecución del contrato, etc. Porque ni siquiera se han hecho los procesos licitatorios ni los procesos contractuales para que esas obras, por lo menos podamos decir que van a estar ya al servicio de la comunidad o que tienen unos plazos de ejecución, etc. Simplemente fueron anuncios, fueron, como hemos dicho así, llenar a la gente de falsas expectativas. Ojalá que en lugar de inaugurar vallas, el gobernador inaugure hospitales, inaugure colegios, inaugure carreteras, que es lo que verdaderamente necesita el departamento del Magdalena. De anuncios y de vallas, ya estamos saturados y estamos completos. ¿El gobernador estaría incurriendo en algún error, algo fuera del marco legal con estas acciones? Bueno, siempre han rayado en el límite legal, me lo manifestaba alguno de los diputados en su intervención, el hecho de usar la cara del gobernador, el hecho de usar los colores institucionales que ellos mismos implementaron en la alcaldía y en el departamento del Magdalena, ya por lo menos debería llamar la atención de los órganos de control, la procuraduría, pero para ellos esos límites no existen y siempre viven señalando a los demás de estar incurriendo en faltas, pero no se miran en su propio ombligo, no se miran en el espejo cuáles son esas acciones que ellos están cometiendo, pero lo más sano y lo más tranquilo es que la ciudadanía se ha pronunciado. La ciudadanía ha manifestado estar cansada de ese modelo de gobierno y le ha dado la oportunidad, entre otros, al Centro Democrático, mi partido, de haber liderado la votación en el departamento del Magdalena y eso para nosotros también es un llamado.